Llamas y te ofreces con amor A construir un mundo mejor Necesitas de mí, sí ¿Quieres que te siga hasta el fin? Y que comprenda que sin mí Muchos quedarán sin ti Sí, no solamente porque sí Sino porque yo junto a ti Encuentro paz, soy muy feliz Sí, aunque no entienda Digo sí, aunque no vea Digo sí Tú me elegiste Siempre sí Sé que tú no puedes esperar Yo tengo que dejar mi plan Tu camino vale más Soy la sal que tú quisiste chamar La luz que debe iluminar Me elegiste es para amar Sí, no solamente porque sí Sino porque yo junto a ti Sí, sí Encuentro paz, soy muy feliz Sí, sí Sí, aunque no entienda Digo sí Aunque no vea Digo sí Digo sí Tú me elegiste es para amar 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 Tú me elegiste es que tú Sí, tú me elegiste es para amar Tú me elegiste es para amar Tú su is going Tú me elegiste es para amar Siordum si Sé que tú le elegiste es para amar Aunque lo vea, digo sí, aunque lo vea, digo sí, tú me elegiste siempre, sí. ¡Gracias por ver el video!